Los charros de Jalisco regresan a la actividad de esta noche, enfrentando a los caballeros Águila de Mexicali en el estadio B-Ear de la ciudad baja californiana. La novena jalisciense buscará su primer triunfo en esta serie con la intención de mejorar su registro en la segunda vuelta de la temporada, donde hasta el momento marchan en la penúltima posición, con marca de 5 victorias y 7 derrotas, luego de 4 series completas. Los charros tienen la necesidad imperiosa de triunfar, pues en la tabla de puntos que determina a los clasificados a la ronda de playoffs, son el peor equipo de la competencia, con solamente 7 unidades. Para este encuentro, los de Jalisco ya podrán hacer uso de Sergio Romo, el cerrador campeón 3 veces de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, quien llegó como refuerzo para el equipo de Félix Fermín.